Soy Marcelo Alcocer, uno de los organizadores del evento Samaipata Challenge que se lleva a cabo acá en Santa Cruz. Este evento parte de la angostura y llega hasta Samaipata. Esta gran carrera será el día 1 de octubre de este año y todos ustedes están cordialmente invitados a participar de ella, ya sea como competidores o como acompañantes o como gente que le gusta el deporte y quiera apoyar al gran esfuerzo que todos los competidores realizan en este evento. Se habilitarán también otros puntos que los pasaremos en las redes sociales. También existe nuestra página web que es amipatachallenge.com en la cual pueden encontrar toda la información. El número aproximado son de 900 competidores los que esperamos este año. Pueden participar en corredores a partir de los 18 años. Tenemos categorías de 10 en 10 años. Y tenemos dos tipos de carrera. La clásica que la llamamos es desde la angostura hasta Samaipata que son aproximadamente 65 kilómetros. y la otra que es un poco más difícil, que son aproximadamente 100 kilómetros. Esa pasa por Samaipata, baja a Valle Abajo, por Mairana y luego sube llegando por el pueblito a Samaipata. No somos una organización que lucra de esta carrera ya que lo que nos mueve a llevar a cabo esta carrera es una donación que hacemos todos los años al hogar del SAUCE de niños en Samaipata. Todo lo recaudado es para este hogar.